Vamos a otros temas, han sentido el calor en la ciudad de Guayaquil en estos días. Bueno, se han registrado altísimas temperaturas y para consultar con los expertos, Bessi Granja está ahora en el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología Inami. Bessi, cuéntanos qué es lo que dice... ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, las altas temperaturas llaman la atención justamente a las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología Inami que están monitoreando justamente esto. Vamos a conversar con Raúl Mejía, el excoordenador de esta entidad. Y justamente para detallar un poco qué es lo que está ocurriendo en Guayaquil, en el litoral, con respecto a las temperaturas. Sí, en estos primeros días de enero de 2017 hemos registrado temperaturas elevadas, principalmente hacia la zona de Guayaquil, con valores que han alcanzado y superado los 36 grados centígrados a la sombra, que lo que nosotros llamamos la cesación térmica o temperatura en exteriores, inclusive entendemos alcanza los 40 grados centígrados en exteriores. Es un valor alto, no muy usual, es muy cercano a los récords históricos de todos los 50 años que se tienen de registros y marca un evento puntual inusual. Se estima de que esto está relacionado también al inicio de la estación invernal, que en algún momento contribuirá a la presencia de lluvias, también a atenuar las temperaturas. Se estima ya que en los próximos días tengamos ya la presencia de precipitaciones. Gracias, ingeniero. Justamente esa recomendación va para todos los ciudadanos tener mucha precaución al momento de salir a la calle con una sombrilla, quizás usar bloqueador, alguna gorra, para protegerse justamente de estas temperaturas. Es lo que podemos informar a esta hora desde aquí, desde el Instituto Nacional de Meteorología, Hidrología y NAMI. Ustedes continúen con más en estudio. Muy buenas tardes.